Piensen en algo que ustedes hayan hecho hace 16 años. Uno lo ve como con mucha ternura, un poquito de nostalgia, un poquito como de que hubiera hecho las cosas muy diferentes hoy a como lo hice hace entonces. Eso me pasa cuando hablo de este libro, pero fue una linda experiencia especialmente porque, bueno, fue mi proyecto de grado, de pregrado acá en la universidad en un momento en el que estaba integrado Historia del Arte con los otros énfasis, con arte. Y para nosotros, no solo para mí, sino para, hablo en plural, porque éramos como varias personas muy inquietas con la investigación y con escribir y con revisar archivos. Para nosotros era fundamental esa integración entre la parte práctica con la parte histórica, teórica, con la parte también de proyectos en el sentido de pensar los formatos expositivos, editoriales, web. O sea, todos los posibles formatos y lenguajes de los diferentes formatos que uno podía acudir en ese entonces y que hoy existen más aún. Y toda esa integración para nosotros era como, nos abría la cabeza un montón de ideas y posibilidades. Yo siempre fui reacio a esa separación de programas Historia del Arte y Arte, lamento mucho que no estén las personas encargadas y responsables de eso porque quería hablar de eso también porque creo que hace parte fundamental de esta investigación, ese cruce que hubo en ese entonces, ese cruce que había de lenguajes y disciplinas, especialmente porque había una idea de la imaginación, todo el tiempo había una idea de la imaginación latente, como imaginarse las cosas. Y yo creo que eso lo ofrecía la parte del arte, como la carrera del arte. Y para nosotros hacer investigación en Historia era activar la imaginación. Insisto, hablo para nosotros porque estábamos Julián Serna, estábamos Felipe González, estábamos María Alejandra Estrada, Lina Castañeda, un montón de personas que ahora están en diferentes carreras pero que en ese entonces éramos muy inquietos. Natalia Palier, y yo me ubico como parte del grupo, no me ubico como alguien extraordinario ni afuera de ese grupo, ni el que tuvo suerte y publicó su libro, no, como que yo era parte de una movida que estaba ocurriendo en el Departamento de Arte, una cosa que se estaba latiendo y era muy bonita. Y vuelvo a la imaginación porque para nosotros ocurría muy seguido que íbamos a clase con Ivón Pini o con Carmen María Jaramillo y nos encantaba imaginarnos las épocas y entrar a las épocas y sentir como, y como imaginarnos cómo hablaban en esa época, en qué términos hablaban, cómo eran las cosas, cómo era el mobiliario, cómo eran los espacios, cómo olía esa época. Y hablábamos entre nosotros, hablábamos de eso, eran nuestros motivos de conversación. En particular con Julián Cerna y Felipe González y gracias al apoyo de Carmen María Jaramillo, que era como la aglutinante de todo en ese entonces, comenzamos a investigar los años 50 y estuvimos metidos en la Luis Ángel Arango, viendo todos los periódicos de todos los días, desde el 1 de enero del 50 hasta el 31 de diciembre del 59, todos los días viendo todos los periódicos y viendo qué artículos sobre arte, cultura, cosas que nos interesaba, encontrábamos en eso. Eso lo hicimos para una investigación que el Departamento de Arte estaba haciendo en ese entonces, sobre arte de los años 50, liderado por Carmen María, nosotros apoyábamos en la investigación, gracias a eso surgió el proyecto sobre Judit Márquez, no sé si han visto un libro que se llama Plástica 18, que es un libro que hicimos en ese entonces que recoge todas las revistas plástica y a raíz de eso, yo particularmente, cada uno cogió una línea de interés diferente y yo particularmente pues me fasciné con Marta Trava. En este texto, voy a rotarlo, si quieres, tú no tienes libro, te lo doy, y estos son textos para que por favor me ayudes a pasar. Había esta hoja que circula todavía en el Departamento de Arte, se llama, van en el 500 algo, no sé, van en el 540 y algo, este es el González 40, yo le ayudaba a Lucas Ospina a diseñarlo y a imprimirlo en ese entonces y a repartirlo y atrás, en la parte de atrás, no en adelante porque acá tengo un texto mío, en la parte de atrás, hay un texto firmado por un tal Silonaxomeg, un téxtico que se llama igual que el libro en blanco y negro, pues encontré esto ayer en la noche, me mandaron este archivo, me pareció fascinante volver a él, es de qué fecha, noviembre de 2006, y les leo, pues le damos juntos, pero yo les leo acá, deberían dejarla morir, me decía un profesor, luego de haberle contado entusiasmadamente que yo estaba considerando la idea de realizar mi proyecto final como un proyecto investigativo en el área de Historia del Arte y que quizás iba a ser un trabajo sobre Tarma Brata, la constante mencionada Tarma Brata, resultó desalentador haber escuchado estas palabras de una persona que admiraba bastante y de quien, de pronto ingenuamente esperaba algún tipo de interés o por lo menos alguna otra respuesta que animara una posible edificadora conversación alrededor de lo que en aquel momento yo esperaba que fuera, hubiera sucedido si yo hubiera reconocido maneras inmediatas de responder de otra forma. Meses atrás de este hecho, yo había comenzado a investigar en bibliotecas y archivos sobre esta crítica de arte, esto ocurrió además porque en aquel tiempo me encontraba trabajando en proyectos que demandaban conocer aspectos del contexto artístico colombiano de los años 50. Cuando escuché aquella respuesta, todas las horas transcurridas frente a hojas de periódicos viejos parecían reducirse al tiempo más inútilmente invertido alguna vez. Sentí un fúnebre silencio, ese profesor fue Lucas, paradójicamente, quien fue después mi asesor de proyecto y fue con quien hicimos el libro juntos. Pero el que me dijo, me respondió así como, ay, déjenla morir. Y yo quedé así como en shock, como, ah, o sea, fue muy frustrante. Pues para mí que estaba así en, Lucas, fue Lucas, ese entonces. Yo creo que lo agarré en un mal momento, estaba estresado o algo. Y yo llegué todo, entonces, Lucas, Lucas, quiero hacer esto. Ay, déjenla morir, me respondió así. Y, total frustración. Pero después él fue mi asesor de proyecto y hicimos esto juntos. Gracias a él se publicó el libro, de hecho. Algunos días transcurrieron mientras yo prefería pensar en cualquier otro asunto que no fuera mi proyecto final. En el momento que, inevitablemente, volvió a surgir el tema con algún compañero, vino a mi mente una imagen de un hecho que inmediatamente me habría causado una menuda sonrisa, seguida de un suspiro de cómoda anuencia. Recuerdo un día que me encontraba en una clase de historia del arte latinoamericano del siglo XX. El curso era dictado en un pequeño salón después de la hora del almuerzo. En el recinto se solía acumular en el aire el calor de las 30 personas que allí nos encontrábamos cada semana, en sesiones de tres horas, de las cuales durante una de estas se apagaban las luces y se veía un carrete completo de diapositivas que nos arrullaba como una canción de cuna. En este preciso día que había vuelto a aparecer en mi cabeza, recuerdo haberme despertado de un corto sueño sobre mi escritorio cuando el nombre Tarma Brata empezó a resonar en los débiles sueños que tenía durante aquellas siestas. Al abrir los ojos, vi a la profesora con su agradable lancento uruguayo, Ivón Pini, explicando a Picasso con un libro en mano a través de la televisión colombiana de los años 50. Por alguna razón que el tiempo me dará, la imagen vista me resultó fascinante. Haber recordado este momentáneo encanto me hizo volver a sentir la diástole y sístole de algo que había muerto. Me sentí capaz de todas las ideas. Ahí surgió el proyecto de esta investigación, en esa imagen de Ivón Pini imitando a Marta Trava y mostrando diapositivas. Entonces, quería leer esto y me hubiera gustado que hubiera estudiantes porque quería incentivar un poco esa chispa de poder agarrarse de esas sutilezas y hacerle y empezar, a pesar de todo, a pesar de la institución, a pesar de los profesores, a pesar de lo que sea, hacer las cosas. Entonces, fue muy afortunado, después el consejo no quería publicar el libro porque una persona de pregrado no puede publicar libros, porque le falta estructura y gracias a Lucas y el empuje de Lucas y las artimañas discursivas que él pudo tener en el consejo, se logró hacer el libro. Yo tengo muchas anécdotas con el consejo de la Universidad de los Andes en esa misma línea y quería contarles esto como para que sintieran un poco el espíritu del proyecto en ese entonces y qué ocurría. Y no era yo, éramos un grupo de gente, éramos compañeros, es que había una vitalidad muy linda. Yo me engolociné con este tema, tenía muchos archivos y cuando empecé a investigar sobre los programas de televisión, la siguiente noticia muy frustrante y muy terrible para mí era saber que no existían, no existen. En los programas, y nadie sabe por qué no existen, parece ser o que hubo un incendio en la Radiodifusora Nacional o que grababan encima las cintas, otras cosas, nadie sabe realmente por qué no existen los programas de los años 50, hay unos, los de los 80 sí existen, hay unos que pueden ver en este cuartito y en YouTube están todos, pero los de los años 50 no existían. Entonces yo ahí también estuve, pero no, no, no existe. Y claro, fue frustrante, pero otra vez fue como, bueno, voy a hacer algo, voy a hacer un proyecto sobre algo que no existe. Y esto me parece aún más fascinante. Y incluso ahí, de nuevo, la imaginación se activa otra vez, ahí empiezo a pensar, pero cómo serían, qué pasaba, por qué se hacían, de qué hablaba, cómo era la voz. Todas esas preguntas que yo no podía responder, pero no existía material para que me lo confirmara, pero eran las que motivaba que yo fuera más allá y más allá. Por fortuna, existen las fotos, cuando llegué a donde los Alamea, existían las fotos de este archivo, y las fotos de este archivo que hoy en día están en la Universidad de los Andes, fueron el punto de partida para confirmar mis intuiciones y mis sospechas y como para reconfigurar mi imaginación, todo lo que yo me había imaginado, entonces un poquito como darle sentido a través de las fotografías. Entonces, fue un proyecto en parte de análisis de fotografías, fue el resultado de este libro, porque era lo único que existía. Sí, poco a poco iba encontrando pistas. O sea, lo primero fueron las fotos y las fotos ya me daban como cierto sentido. Ok, entonces había fotos, ahorita se las muestro, con obras de arte europeo, entonces yo digo, ah bueno, entonces hablaba de esto. Sí, o ya tenía alguna idea de cómo era el set y cómo era toda la disposición. Y con el tiempo y con la prensa que habíamos recolectado con el grupo de investigación, ahí fui recolectando más pistas de horas de programación, artículos que hablaban de los programas, o sea, de algún periodista que decía, en el programa de Marta Traba vemos tal, 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 tal. Entonces, empezó a ser como un rompecabezas, armar un rompecabezas a partir de esas pistas existentes, en donde el punto de partida era la imaginación, pero yo cotejaba y confirmaba y corregía con esas pistas que iba encontrando. Y más allá de los programas, también pues había todo un mecanismo, había una parte de atrás, había una tramoya, había un cableado, había una maquinaria, que finalmente todo eso me lo suministraba a la investigación que yo ya había hecho con el grupo de investigación, para la revista Plástica y para otras cosas que hicimos en ese entonces, que era básicamente comprender lo que había pasado en el gobierno de Rojas Pinilla, un poco como políticamente qué está ocurriendo, cómo se articulaban los programas con las políticas oficiales que promocionaron el servicio de televisión en Colombia y cómo Marta Traba tenía sentido dentro de estas políticas. además de aspectos que nos interesaba mucho, como entender el mismo campo del arte en su totalidad, como quiénes eran los agentes, cuáles eran los lugares de exhibición, dónde circulaban, quiénes eran las voces más prominentes, todo eso nos interesaba y todo eso se articula acá y más o menos se entremezcla en este libro. Entonces, además de todo esto, pues el personaje sobra decirlo, y lo digo en todo, siempre que tengo oportunidad de hablar de Marta Traba, muestro esta diapositiva o doy esta información. El personaje es tremendamente complejo, era tremendamente complejo, lo podemos confirmar en esta muestra, en esta exposición. Siete novelas de ficción, un libro de poesía, dos libros de cuento, 22 libros sobre historia y teoría del arte, 1200 artículos de prensa, siete programas de televisión, dos programas radiales, 25 universidades, una galería, una librería, una revista y un museo de arte moderno. Eso fue el legado de Marta Traba. Entonces, pues claro, ya de por sí era un personaje muy complejo, muy amplio, yo necesitaba acotar también tiempos, acotar un tema, acotar también un pequeño componente de toda esta lista y creo yo que para cada una de las líneas hay potencial de investigación y potencial de navegación y bueno, acá está el material, que es que está todo, acá está el material, está la mano en la universidad, es fascinante, está todo por hacer. Además del personaje y de la complejidad del personaje, había algo en particular que a mí me sorprendía y era su fama, su reconocimiento, es que un artículo de prensa en Cromos, que es la revista como de Farándula, y la presentan cómo vive y cómo piensa la máxima estrella de la televisión colombiana. Femineidad antes que todo, una necesidad fundamental, la crítica. Este cabezote para mí era como, wow, cómo una crítica de arte, es la estrella de la televisión colombiana, cómo llega una crítica de arte a hacer esto, a que la nombren así. Aparte de eso, acá se conjunta un montón de ideas sobre la femineidad y los roles de género, pero eso también como en contraposición, en tensión a esta parte seria, que es la crítica y este reconocimiento a su relevancia intelectual también que tenía. Entonces, era como esta doble posición entre una superestrella que se vestía la moda, que era bien bonita, que era muy linda en la pantalla, que se vestía muy bien, que tenía un peinado de la moda europea, que todas las señoras querían imitar. Entonces, mi abuelo me contó que mi abuela se quería cortar… Ah, no, perdón. Mi abuela me contó que mi abuelo le pidió que se cortara el pelo como Marta Trava. O sea, era ese nivel de relevancia como celebridad al tiempo y en contraposición y dialogando casi simultáneamente a un reconocimiento a su posicionamiento intelectual y a su inteligencia y a su bagaje y a sus referentes. Entonces, esta tensión a mí me fascinó expresada en este artículo de Piensa que eran como más motivaciones para seguir con la investigación y seguir con este tema. Ay, perdón, porque se fue hasta muy lejos, hasta el 2011. ¿Algo pasó? Un momento. Ay, estábamos inspirados. No puedo entrar, ¿saben? No. Me toca repetir toda. No importa, está rápido. Creo que presioné el botón que no era. Ya. Entonces, acá para resumir, al reunir toda la información, todos los documentos, las fotos, todo lo que había, pues llegué a esta lista, creo, creo que es esto el resultado final. En 1954 comenzó, ella llegó a Colombia en ese año, en 1954, e inmediatamente, como al mes de que llegó, la invitaron a dar unas conferencias en televisión, que es ese primer programa, Un arroz a los vientos. Luego, en 1955, ya comenzó con unos programas más, con su guión y más regulados, con una programación más estable, que eran estos dos, el Museo Imaginario y Nueva Visita a los Museos. En 1956, el ABC del Arte. En el 57, curso de Historia del Arte. Y ciclo de conferencias, sobre cada uno de ellos voy a profundizar ahora un poco más. En el 66, puntos de vista. Luego, ella fue expulsada de Colombia. En el 68 y cuando volvió a Colombia, en el 83, cuando le ofrecieron la nacionalidad, como un acto también de perdón y de reconocimiento a su labor en Colombia, Belisario Betancourt le ofreció la nacionalidad. Entonces, ella vino en el 83 y grabó una serie, que sí es la que existe, que sí es la que se puede ver en YouTube, que es la del 83, Historia del Arte Moderno Contada desde Bogotá. Ya voy a entrar a detalles sobre cada uno. Esto es como para tener el esquema. En ese entonces, Marta Trava, recién llegada a Bogotá, llegó porque vivía en Europa, muy corta dinero, pero allá conoció a Alberto Salamea, que era un periodista muy reconocido, y se enamoraron, y él vino a Colombia con ella, la trajo, y para ellos fue relativamente fácil posicionarse socialmente en Colombia, pues gracias también a los contactos de Alberto en la prensa, y ella tomó un curso con Sequizano, apenas llegó, esto es recién llegada, empezó un curso de teatro y expresión oral con Sequizano. Sequizano era un maestro japonés que habían traído desde la radiotelevisión nacional para entrenar a los nuevos actores de la recién inaugurada televisión. Y a Sequizano lo expulsaron por comunista en estos mismos años, hacia el 56, 57, el gobierno de Rojas Pinilla lo expulsó. Parece ser que así le ocurría en todos los países donde llegaba, o sea, fue como una persona que iba a diferentes países y lo expulsaba por el mismo motivo, y estas fotos que encontré, no sé si están algunas de estas, por ahí en las mesas deben estar, son justamente en las clases de teatro, entonces son graciosísimas porque es Marta Trava haciendo teatro y aprendiendo dicción y expresión oral, es muy gracioso, y la acompañaba, la gran amiga de ella en ese entonces recién llegada, quien la acogió y la llevaba a todas estas cosas, era Gloria Valencia de Castaño, entonces entre ellas dos tomaban el curso y Gloria Valencia tenía el programa de caricaturistas, Gloria Valencia de Castaño invitaba caricaturistas, que eran tres, Merino, se me fueron, bueno, tres caricaturistas muy conocidos de ese entonces, les ponía un tema y los caricaturistas tenían que dibujar sobre el tema en cuestión. Algo está pasando, perdón, 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 creo que estoy presionando un botón que no es, porque no veo, de unir las fichas del rompecabezas, lo que me interesa es, ah bueno, había otra pista y por eso la invitación de mi proyecto de grado es la serigrafía que encuentras allá abajo, que es la de los peinaditos y la pista para yo determinar la época de las fotos era el peinado, yo más o menos sabía qué año era, dependiendo del peinado y por eso la serigrafía de los peinados y que después encontré que una cantidad de artistas en diferentes momentos y con diferentes razones habían hecho también como obras y trabajos e interpretaciones de Marta Travá a raíz de su peinado, entonces sí era un elemento icónico de ese personaje. Algo que me interesaba de las fotos y de lo que encontraba era y también cotejaba con los artículos de crítica de arte de ella en prensa y de teoría de arte en prensa porque ella es increíble que además de hacer crítica también hacía teoría y alternaba entre crítica y teoría en la prensa, que es fascinante, pues ya es imposible pensar algo así en prensa y era algo que y me parece que tenía sentido con las fotos era todo el espíritu europeísta, cuando uno ve los cuadritos, las fotos, las láminas, todo lo que el fondo, todo lo que no alcanza a percibir pues es arte moderno europeo y eso era de lo que ella estaba hablando y eso era el discurso que era como la base de su discurso en ese momento, absolutamente europeísta, como saben eso se transformó después, uno en esta exposición puede ver, percibir un poco esa transformación también de ella con los años, de esas referencias, ya después ella era contra el primer mundo y muy interesada en los problemas latinoamericanos, pero cuando ella llegó a Colombia de la academia italiana y de la academia francesa, estudió con Fran Castelli Croce, pues su universo de referencias era arte europeo y eso era perfecto para un proyecto de educación pública que se estaba construyendo desde la recién inaugurada televisión en Colombia, entonces, jalar a una persona que era bonita, atractiva, sensible, buena oradora, inteligente, o sea, tenía todas las características para ingresar a este proyecto de la televisión y hablar de, y culturizar a través de esa idea de progreso y civilización que es el referente europeo en esta época. No la quiero embarrar otra vez, ya. Entonces ahí está un poquito lo del detalle, no sé si a la entrada del edificio, no sé si vieron un plotter que hay en una pared, corresponde a esta foto, o sea, yo la silueteé y la trabajé y es esta foto, que me parecía como un poquito sexy mostrando el tobillo, por eso la seleccioné, por ese gesto sexy, porque además en esa época eso era sexy, mostrar el tobillo así era muy atractivo. Esta foto es súper completa, vean por ejemplo las referencias que tiene en la mano, el mapa que tiene en la mano es de lo que ella está hablando, creo que ahí está limitado como su marco de referencia geográfica, que es Europa Occidental, el resto de Europa no existe, no es nada, lo que vale la pena hablar es España, Francia, Alemania e Italia, ahí están en sus manos y en la esquina inferior derecha se alcanza a ver como una hoja de un papel o algo, de pronto en la proyección no es tan claro, pero dice Museo Imaginario, entonces ya ahí yo decía, ay, esta foto es del Museo Imaginario, ya, encontré, que además es el título de esta charla, finalmente porque todo parte de la imaginación, todo este proyecto parte de la imaginación, que era un poco lo que ella acudía, porque ella estaba también acudiendo a la imaginación de los espectadores, porque era ver unas laminitas pequeñiticas en blanco y negro y todo era narrado, realmente ella incentivaba, activaba la imaginación de la gente, era con la voz y con el discurso, era muy difícil uno entrar al detalle de la pintura, de las vanguardias europeas a partir de unas laminitas así de pequeñitas en una televisión en blanco y negro de muy mala calidad, esto estaba recién instalado, estos eran operarios que apenas estaban empezando a… y vean la precariedad de los sets y todo, voy a saltarme de esto, estos ya son las notas de prensa, el ABC del arte era un programa muy interesante de entrevistas a artistas colombianos, esto también es recién llegada, yo tengo la sospecha que ella no conocía todavía muy bien quién era quién, todavía no había seleccionado sus preferidos y como que iba donde la referenciaban, ella decía ay si hay una señora de la sociedad bogotana que pinta que se llama Sofía Urrutia que es muy elegante entonces ella decía ah bueno pues voy a ir a visitar, entonces la visitó, la conoció y ay qué interesante tu pintura, vea mi programa, la invitó, Sofía Urrutia le pintó esa pintura de allá del fondo de agradecimiento, ese retrato que está allá al fondo, pero no es un artista que Marta traba después cuando ella ya conoció la movida y entendió quién era quién, Sofía Urrutia no estaba en su lista de artistas relevantes en Colombia, definitivamente no, entonces es interesante ver esto, cuál era como ese proceso de su llegada a Colombia y cómo empezó a conocer y a poner en su programa lo que pues lo que iba apareciendo en su camino, poco a poco luego, perdón, en el 57 fue que llegaron Ramírez Villamizar y Negret de Nueva York, luego Botero también llega, poco a poco ella va conociendo a Obregón y se hacen muy cercanos, entonces ya ella ya encuentra en ese nicho sus predilectos y sus consentidos, sus mimados. Pasa lo mismo con esta foto de Marco Espina, le habrán presentado al señor Marco Espina como el abstraccionista, como el que señor que hace abstracción y a usted señora le gusta la abstracción entonces tiene que conocer a Marco Espina, ah bueno, listo, lo invito a mi programa, entonces le hacían entrevistas, ponían las pinturas, hablaban de la obra pero se odiaban, después Marta Travá habló, escribía terrible sobre Marco Espina y Marco Espina la atestaba, entonces es una foto muy curiosa, muy extraña pero uno entiende que era como parte de ese proceso de ella involucrarse y la obra que está justo detrás de ella es de Lucy Tejada de la serie que hizo en la Guajira sobre Lucy Tejada ella sí siguió escribiendo, yo investigué mucho Lucy Tejada también y nunca encontré nada que me confirmara que ella estuvo en el programa de Marta Travá, entonces no sé cuál fue la función de esa pintura ahí en ese set, en fin, hablando del set, esto que ven, la cortina negra del micrófono es lo que existía para todos los programas, todos los programas, el de historia de la literatura, el de presentaciones musicales, el de presentaciones teatrales, el de ciencia, todos los programas usaban este mismo set, esa era la condición de la televisión en ese entonces. Bueno, acá está la famosa foto de los mimados de Marta Travá, de eso no voy a profundizar, esto es un poquito como el fondo teórico que ella empieza a expresar en prensa al mismo tiempo que los programas, voy a leer uno, son varios pero de pronto con uno ya está muy evidente, estoy en completo desacuerdo con la idea de que no debe comparar, la palabra extranjerizante no tiene sentido en el arte, no hay más que gran arte en las cumbres y arte en todos aquellos artistas que poseen algún determinado valor plástico, si este fenómeno se encuentra preferentemente en Europa como es apenas lógico, pues hacia allá debemos volver los ojos, cualquier obra de valor por otra parte resiste la comparación y nuestro pequeño círculo de autoalabanzas, las peores mediocridades llegarán fraudulentamente a las cumbres y no habrá modo de salir de ese pantano. Entonces, esta es como toda la estructura teórica que ella está escribiendo en prensa y que soporta y que tiene sentido con lo que ella está mostrando en sus programas, especialmente los primeros que les mostré. bueno, esto todo apunta un poco a lo mismo, esto es un ejemplo de lo que ella vio y aborreció en ese momento, después con el tiempo se arrepintió y los admitió y los involucró en sus narraciones, pero en los años 50 Marta Trava aborrecía el americanismo o el arte bachué o en general todas las influencias del muralismo mexicano, esto es un pequeño ejemplo, por lo narrativas, por lo localistas, por lo comprometidas también con cierta ideología política y esto era lo que ella promovía, un lenguaje formalista construido a partir de los elementos esenciales de la pintura misma, composición, color, etcétera. Esto simplemente se los traigo como ilustrativo de qué es lo que pasaba en esos años 50 con su discurso. Luego está Curso de Historia del Arte en el 57. Andrés ahorita antes de la conferencia me preguntó qué pasó con los programas del 55 porque tenemos pistas de que parece ser que empezó bien, empezó invitada por el gobierno, empezó como parte del programa del proyecto cultural y educativo de la televisión estatal, pero con el tiempo todo lo que tuviera que ver con cultura podría ser asociado como izquierdista. Entonces parece ser que se generó una tensión entre los intelectuales, entre ciertas personas y ella salió de la televisión en el año 55, en el año 56, perdón, antes de la expulsión de Rojas Pinilla, salió de la televisión por esa tensión política, parece ser, tenemos unas pistas, todavía no hemos dado con el detonante, si es que hubo un detonante particular, pero luego ella en el 57 dice, vuelvo a la televisión muy feliz de que hay un cambio de gobierno, un cambio también de funcionarios, entonces vuelvo gustosa a la televisión con este proyecto que se llama Curso de Historia del Arte, es fascinante el formato porque la gente se inscribía al curso, entonces uno mandaba una carta a la radiotelevisora nacional, decía me quiero inscribir en el curso y le enviaban, a quienes estuvieran inscritos le enviaban los guiones de cada programa semanalmente y aparte de eso cada tanto le enviaban exámenes previas, parciales que Marta traba y la gente hacía su previa, se llenaba las preguntas cuáles son las cinco características principales del gótico alemán, la gente hacía su examen, lo enviaba a la radiotelevisora nacional y Marta traba leía las respuestas de las mejores respuestas y ella corregía, era un curso, era una estructura de clase pero a través de la televisión, ahora no se imaginen que era una televisión masiva, una televisión que circulaba en un pequeño nicho de las personas pudientes que podían comprar el aparato y demás pero y en Bogotá hay manizales solamente porque por la altura llegaba la señal en otras ciudades bajitas no llegaba, solamente llegaba a Bogotá manizales entonces era muy limitado muy precario pero aún así era una alternativa y la gente se inscribía y tenía efecto en las personas entonces el formato es fascinante como usar la televisión para como complemento de su actividad pedagógica es muy bonito yo creo que todavía existen posibilidades no en televisión pero sí con toda seguridad sé que las redes sociales se pueden potenciar para cosas así en lenguaje actual en jerga en jerga actual pero yo creo que se puede se pueden pensar posibilidades así hoy no en la televisión ya en la televisión no hay forma esto es más o menos lo que ocurría con las fotos se ven las fotos del 57 en ese programa ella dibujándolas en un tablero dibujando los esquemas arquitectónicos del barroco del gótico del renacimiento etcétera vean que todo el set es muy profesoral tiene su escritorio tiene sus libritos los libros que le deben servir como para demostrar conocimiento porque no creo que se pusiera ah no a veces le abría libros y los mostraba así frente a la cámara así como Ivón Pini en las clases por eso me falta la manzana la manzanita de la profesora y esto es muy bonito esta imagen es poderosísima como imagen básicamente es ella haciendo el set del especial de Semana Santa pero como imagen es bien poderosa poniéndola a ella como artista tanto que fregaba a los artistas y ella cometiendo torpezas en el dibujo pero también es cara a cara con el Cristo y es un programa de la Semana Santa del 58 si era la cenografía del programa esto pues es parte de la prensa de esa época no voy a entrar ahí a detalle pero lo que les decía al principio estos son todos los suministros que me servían a mí para confirmar que lo que yo me imaginaba era real o falso porque todo partía de la imaginación y de las suposiciones esto todo era suponiendo cosas y cotejando con estos documentos ahí hay un salto al 66 el último programa de la década de los 50 fue el anterior que les mostré este es el programa de los 66 un programa de entrevistas a diferentes personas de la economía científicos gestores culturales etcétera entrevistas diversas ella no le gustaba mucho este programa decía como que le tocaba hacerlo por tener un ingreso económico pero que no era el formato que más le gustaba y no eran los temas que a ella más le gustaba pero que la programadora que era una programadora privada Teletigre le exigía que diversificara los temas porque no todo el mundo le interesaba el arte entonces que por favor diversificara con otros temas entonces ella le tocaba invitar a científicos economistas un día invitó a un grupo de estudiantes de la universidad nacional para que hablaran sobre las actividades culturales que iba a haber en la semana estudiantil de la universidad y a raíz de esa invitación de que invitó estudiantes de la universidad nacional la expulsaron de ese programa y cerraron ese programa ese debate está María Juliana en qué mesa en esa mesa hay bastantes documentos relacionados con esa expulsión de ese programa es bien interesante pues la respuesta de ella hacia la programadora y defendiendo siempre es bien bonito la defensa que hace a los estudiantes y su compromiso con el estudiantado como una masa crítica como un cuerpo de potencial como un cuerpo de acción ella se refiere al estudiantado en muchos artículos pero especialmente en esta polémica de esta época defiende mucho esta idea de estudiantado otro de los temas que se pueden explorar con Marta Trava que no están explorados vean el peinado el peinado ya es diferente ya es el que uno conoce así con el flequillo más largo sí dime ah sí sí claro ahí está tal cual la cerámica de Mónica Restrepo que está colgada en la pared ahí está esa misma estos son estos no me funcionan estos son los de los ochentas mi favorito es este solamente veamos la introducción es que me parece espectacular ya les conté rápidamente vean que ya es un formato a color ya existen pero a mí me parece brillante esto es mi favorito veamos la introducción pregunta ¿tenemos sonido con el computador? no veo primero no veo pero acá está todo máximo volumen no está sonando el computador no veo bueno vamos a hacer un programa hablamos de la profesión de Ana hacemos un programa todos juntos un programa sobre arte conceptual y lo vamos a hacer exactamente como se debe es decir mostrándole al público como quieren los artistas conceptuales todo la tramoya el proceso los errores es decir el artista conceptual no le interesa para nada una cosa terminada contemplada y vendible sino que lo que le interesa es que el público sepa los trabajos que da o los procesos claro los problemas todos los errores inclusive entonces vamos a hacer el programa así yo les voy a mostrar a ustedes claro algunas de las cosas más importantes del arte conceptual pero en fin todos somos los autores vamos a ver que nos sale a lo mejor nos sale espantoso pero vamos a vamos a capitalizar errores bueno me voy para allá gracias habría que hacer alguna pequeña explicación previa ¿no Rodrigo? hacemos una explicación previa para como para situar el arte conceptual dentro de ciertas fechas Kike tú me has puesto aquí uno ¿sí? empiezo bueno bueno perfecto a mí me interesa que vean como situado en tres fechas los episodios así de arte conceptual de distintas ideas del arte conceptual uno es 1963 ¿lo están viendo? 1963 aparece Rauschenberg con Clay y con una bailarina que está haciendo una especie de pas de deux y bueno así es así es el resto del programa está acá está en YouTube lo pueden ver todo y está toda la serie toda la serie de 18 capítulos del arte moderno contado desde Bogotá también está colgada pero este en particular lo escogí porque si uno ve el programa uno no aprende nada de arte conceptual de la historia del arte conceptual o de los tecnicismos del arte conceptual pero uno ya entiende desde el inicio ya entiende el fondo del arte conceptual con las estrategias de forma que ella con las que ella acude y esa experimentación y esos juegos de cámaras y de imágenes pero es gracioso porque cuando ella va poniendo las imágenes con el clip sobre el tablero no se ve nada porque las imágenes son pequeñiticas son recortes de revistas uno no entiende qué es lo que está mostrando pero todo la el performance que hace ella en el programa es lo que a uno le hace entender cuál es la base del arte conceptual o qué es lo que ella está queriendo en el fondo decir del arte conceptual entonces es lo que más me gusta de ese programa hay otro que es sobre informalismo y ella va caminando y toca la pared del Santa Clara con la mano que es de ladrillo de adobe y cemento y piedra y va caminando y lo va tocando hablando de ella se refiere al manual de texturología de los artistas básicamente las estrategias que los artistas acuden para generar texturas en las obras con metales con piedra con tierras con textiles etcétera pero ella va caminando y toca la piedra con la mano entonces en tanto ella toca la piedra con la mano uno ya ya le queda la idea de qué se trata el arte informalista simplemente con ella ir tocando caminando y tocando la piedra con la mano son estrategias muy bonitas y creo que eso es clave de estos programas y la posibilidad que ella ya tenía estos programas de salir a la calle y experimentar con espacios con materiales y con la presencia de público y audiencia y demás que no ocurrían los programas anteriores esto es el resumen de lo que son los programas está en el libro ¿quién faltó por libro? ¿allá más? ya te paso y como les comentaba pues todo está inscrito en un en un contexto en el cual del cual teníamos mucho material con el grupo de investigación y y entre nosotros nos repartíamos las referencias nos repartíamos algún encuentro algo que habíamos hallado alguna fotografía alguna referencia lo que sea entonces siempre fue un trabajo colectivo todo esto fue un trabajo colectivo con Julián y Felipe y Natalia en ese entonces y todo ese contexto que entre nosotros compartíamos sobre el cual nosotros hablábamos y como les dije al principio nosotros queríamos era tal punto que queríamos como saber a qué olían los años 50 ¿sí? cómo sonaban los años 50 de qué hablaban entonces y yo creo que nosotros incluso ya empezábamos a hablar así como esos señores de esa época era casi que enfermizo era como una fascinación por esta época y por todo lo que ocurría y cada pista cada imagen nos traía más información por ejemplo esta foto siempre fue muy poderosa para nosotros porque nos hablaba de toda esa idea de progreso y civilización expresada en la arquitectura modernista después del Bogotazo después de que Bogotá quedara toda incendiada destruida la Bogotá del siglo XIX reemplazan estas construcciones con la arquitectura modernista con las líneas rectas que contrastan con lo republicano que quedó en una esquina están construyendo el banco de la república luego en la otra esquina está el tiempo en el fondo de la montaña se ve por allá arriba, arriba, arriba se ve coltejer entonces también uno empieza como a entender cuál era la presencia de las industrias en todo este contexto de desarrollo de modernización y también el arte que se veía en esa época cómo se articula con esto y que Ramírez Villamizar tiene sentidos porque esto está ocurriendo y uno ve a Ramírez Villamizar con relación a esto y encuentra que lo que Marta Traga dice Ramírez Villamizar tiene sentido o Negret o cualquiera de esos está Coca-Cola por ahí en la esquina inferior derecha también un aviso de Coca-Cola hay un montón de carros yo nunca me imaginé que hubiera tantos carros pero después con estas imágenes vi que hubo una cantidad de carros circulando entonces también eso a uno le da pistas sobre cómo se oía la ciudad es que las preguntas que nosotros teníamos eran esas cómo se oía la época cuál era la textura de la época cuál era el olor de la época entonces todo esto nos daba esas pistas por eso siempre el nombre del Museo Imaginario fue tan importante para nosotros porque era construir construir a partir de la imaginación esto es para darle contexto a lo de la televisión un poco les comenté que Rojas Pinilla había inaugurado la televisión en Colombia un año después de haberse posicionado él se posicionó en el 53 y al año inauguró la televisión y la la presencia de Marta Trava y de otros intelectuales en Colombia tenía mucho sentido con el proyecto educativo que la televisión suponía en este momento si era una televisión del Estado tenía propaganda estatal antes de las antes de las emisiones duraba como tres horas diarias dos o tres horas la emisión de la programación en la televisión no más como de de siete de la noche a diez de la noche no más una franja si duraba y previo a eso ponían un estil en la televisión con la imagen de Rojas Pinilla entonces si era absolutamente un medio de un medio político evidentemente estos son esto esta era la imagen no me acordaba que la tenía pero esta era la imagen que se veía antes de la programación entonces la gente veía esto y después a Marta Trava hablando de arte y después a Gloria Valencia Castaño con los caricaturistas esto también yo al principio al principio hablé de esto estos son como solo documentos y pistas para reiterar en lo que había comentado del de esas de todos esos capas que determinaron este proyecto y esta era una de las capas que estaban presentes evidentemente por lo que Marta Trava representaba en ese momento y por la anécdota del peinado que les conté de mi abuelo y y yo cuando veía esto cuando iba a la Luis Ángel Arango y veía y veía y veía cosas yo veía esto y empecé a ver Martica Travas Marta Travas así como que eran muñequitas de Marta Travas en todas partes por la obsesión que tenía pero claro eso era finalmente también lo que ella mostraba en la televisión ella era la promotora de esto en la televisión y me parecía fascinante que era esto y además era una intelectual muy reconocida y las dos cosas podían conjugarse y operar al mismo tiempo horizontalmente había otro hay otro tema en los años 50 documentos sobre el cual investigamos mucho con el grupo de investigación gracias al impulso de Carmen María también siempre ella está presente en todos en todos mis proyectos y sobre todo en lo que hicimos en esta época ella estuvo muy presente porque con ella como les comenté comenzamos el proyecto que dio pie a Judit Márquez a la exposición de Judit Márquez que era una pintora una de las primeras pintoras que hizo abstracción en Colombia y además editaba la revista plástica era dirigida editaba redactaba diseñaba mandaba imprimir todo la revista plástica y la revista plástica circulaba al mismo tiempo que la revista Prisma que era la revista de Marta Trava entonces había como un diálogo interesante entre Marta Trava y Judit Márquez como estas dos gestoras editoriales de la época pensando en recursos de circulación y visibilización del arte y aparte de Judit Márquez pues también estaba el posicionamiento de otras mujeres artistas que también investigamos Lucy Tejada y Cecilia Porras en la foto a la derecha las pueden ver a las tres están preparando una exposición para Washington en el 58 pero sí había como una había un el inicio del reconocimiento de las mujeres artistas en el campo del arte colombiano y se da como gracias al rol de la crítica Marta Trava entre otros que también escribieron sobre ellas y que les permitió circular internacionalmente mostrar su obra a la par de los otros grandes reconocidos y eso curiosamente hoy en día es como un tema de investigación y un tema de la academia la academia le interesa mucho estos rescates nosotros comenzamos a hacerlo desde esa época hace más de 15 años pero nos nos gustaba era como lo que más nos atraía era el impulso de estas personas como de hacer sus proyectos Judit Márquez en particular por su revista Marta Trava por razones obvias que ya conocen Lucy Tejada porque viajaba por Colombia sola o tenía todos los problemas familiares del mundo pero se iba a la Guajira sola a pintar o sea eran como unas figuras muy apasionantes y nosotros nos interesaban esas historias y queríamos contarlas a la izquierda pueden ver un artículo de Marta Trava hablando de las pintoras colombianas ahí está la revista plástica de Judit Márquez un poco para tener la idea de lo que ocurría la Prisma la encuentran creo que en la tableta ¿no está ahorita? bueno o está en web también está toda la revista Prisma está en una página web de la universidad está toda la revista Prisma digitalizada hay otros críticos también no era sólo Marta Trava Marta Trava era la que más llamaba la atención por su por su energía por su expresión por su por su carácter pero pero ya había unos críticos que le habían un poquito abierto el camino y le habían hecho un contexto que para que ella la tuviera un poquito más fácil ella sí en televisión sí sólo ella Casimiro Eiger en radio él sí tuvo unos programas que duraron bastante tiempo en la HJCK y se pueden se pueden escuchar toca ir pedir el permiso todo pero sí existen los programas de Casimiro Eiger que era otro de los componentes que a nosotros nos fascinaba como oír las voces y como esa dicción tan especial que tenía una manera de hablar muy particular este señor era extranjero pero tenía un castellano impecable y uno dice pero cómo hacía para llegar a esta sofisticación de vocabulario siendo extranjero y nos sorprendía pero era una cuestión cultural era la manera como la gente en el común se hablaba y se comunicaba es bien bonito oír eso hay un programa que es Casimiro Eiger presentando a Marta Trava ese existe por ahí bien bonito esto es otra cosa y ya eso es un glitch un glitch eso es otra cosa esto esta imagen es solamente para para contarles es que el libro no era solamente un libro no era como ganas de escribir un libro el libro fue un componente de un sistema mucho más amplio mucho más grande del cual ya les conté que estaban involucrados también unos amigos y compañeros unos profesores muy gratos también y muy importantes y también la investigación tenía otros formatos y otras maneras de circular que era expositivamente o con pequeños gestos gráficos que yo hacía como la serigrafía por ahí tenemos postales María Juliana se acabaron también por ahí hay unas postales que circulan que hice recientemente para esta muestra también hice solo existe un fragmento muy pequeñito de una presentación de Marta Trava de Andrés Santamaría en el Museo Nacional eso existe en web y yo lo proyecté acá en este televisor ahí estaba entonces le hice algunos efectos a la pantalla para que pareciera un fantasma porque siempre la idea de ella como un fantasma presente en los espacios me parecía que era contundente entonces esto tenía diferentes formas de mostrarse diferentes maneras de circular y de articularse en el fondo estaban todos los artículos de prensa imágenes y demás como para un poquito ver el diagrama de los componentes que habían dado forma a la investigación pero esto la manera como hicimos las cosas y como esto se presentó fue el resultado de lo que dije al principio de la investigación de esta charla sobre lo cual también Lucas en su presentación lo habló y era la consecuencia lógica de la estructura del programa de arte en ese momento nosotros éramos como el resultado evidente de una estructura que articulaba la investigación con la creación y con la gestión creo que ahí le metería esa otra palabra investigación creación gestión articulado de una manera en donde cada una tenía un propio lenguaje y una naturaleza pero que dialogaban y conversaban y complementaban y nosotros pensábamos así y era la manera como generábamos proyectos y por eso quería que hubiera más estudiantes hoy porque quería motivarlos a experimentar de esta manera sobre todo partiendo la imaginación que es el punto de partida de este proyecto y nada preguntas en el libro hay mucho más detalle pues de las anécdotas y de los programas y ya la parte de contexto ahí lo pueden encontrar en el libro acá termino con una cita de un texto que leíamos mucho en ese entonces y que un texto que le daba sentido a lo que hacíamos es una cita del texto Pierre Menard autor del Quijote escrito por Luis Borges la cita dice mi recuerdo general del Quijote simplificado por el olvido y la indiferencia puede muy bien equivaler a la imprecisa imagen anterior de un libro no escrito no sé si saben que Pierre Menard quería estaba o volvió a escribir el Quijote y lo escribió idéntico pero era diferente porque era el suyo nosotros queríamos hacer algo así con la historia como casi que repetir la historia como llenarnos de información llenarnos de contenido llenarnos de todas las anécdotas de todos los componentes de ese pasado tan lejano como para volverlo a poner y volverlo a mostrar y volverlo a transmitir y volverlo a proyectar era un poco la motivación y ya muchas gracias por venir preguntas dudas interrogantes gracias 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 Gracias.